¿Podemos por favor no normalizar la venta de comida selvática en ciudades que no sean la selva? ¿O vendes una cosa bien o mejor no vendas? ¿O si quieres sacar provecho y dinerito de esto, mejor no lo vendas? Hoy otra vez vengo con otra de mis quejas públicas, esta vez en cuanto a la comida selvática Para los que no saben, yo soy de la selva, para ser más específico, de Tarapoto Creo que no se han dado cuenta que yo soy yaya de Tarapoto, di No, no se han dado cuenta, ajá ya ok El día de hoy les voy a contar una experiencia desagradable que me tocó Cuando comía la comida selvática de la selva Comida selvática de la selva El día de hoy les voy a contar una anécdota que lastimosamente me tocó vivir cuando compraba juanes O sea, otra comida no es, no es tacacho, no es chorizo, no es, es juanes Juanes sí o sí porque es la comida emblemática de la selva Cuando yo recién había emigrado a la ciudad capital de la república del Perú, Lima Obviamente y claramente yo extrañaba la comida selvática O sea, sí o sí necesitaba comer, no sé, siquiera un chaufo amazónico Un juanesito, un tacachito, un choricito, una cecina Yo iba a pagar capricho, ya, no me importaba pagar cuánto Pero quería una comida bien hecha Para ello yo estaba de paseíto por gamarrita Por gamarrita, city normal, paseando como pez en el agua Estaba en su casa, dije, ah, no voy a comprar nada Pero es bueno siempre pasear y visitar por acá ¿Por qué hay tanta bulla afuera? Había comprado simplemente un polito, lo único que me alcanzaba para ese entonces Era enero de este año, 2022 No sé cuándo vaya a subir este video, vuelvo y repito, ya, pero... X Y dije, ay, tengo hambre Hambre de... de no sé qué, pero tengo hambre En ello cuando estoy saliendo veo varios puestos de comida Había papita con huevo y choclo Había combinaditos Había trío, había todo por 5 soles, no me acuerdo cuánto era más o menos en ese tiempo En esa época, eh, cuando todavía estaba Pedro Castillo como presidente O sea, todo caro Definitivamente Y en ello veo un puesto de comida selvática Yo dije, Dios mío, este es mi momento para poder volver a comer y probar comida selvática Porque extraño a mi Juana, mi Takacho, mi Cecina, mi Chorizo, mi Aguajina, mi Kamukamo Extraño a mi todo Yo dije, pero ¿cuánto estará? Ya no importa carajo, vamos a pagar capricho Para ello, como siempre, pues hay jaladores, ¿no? Que te tratan lo más bonito de la vida Te tratan mejor que en tu casa Te dicen, mi amor, pasa por aquí, mi rey Pasa por acá, mi príncipe Pasa por acá, amor de mi vida Pasa por acá y come y deguste todo Yo dije, ya cállate Pasa con tus elogios de mierda Porque si me sigues diciendo eso, no te voy a comprar, mamita Y de lo lindo que estaba con su... Ay, sí, mi amorcito, pasa, cariñito Me dijo, ya pasa Buenas, ¿qué me puedo ofrecer? Bueno, chico, yo te puedo ofrecer Pasa que era venezolana esa chica Ah, eres venezolana, ¿verdad? Sí, chico, soy venezolana ¿Tienes algún problema? Y yo le dije, no, no tengo ningún problema Sino simplemente yo quiero que alguien que es de la selva Me diga, pues, ¿qué me puede ofrecer? Pues no, que está en su carta ¿Tienes algún problema conmigo? No tengo nada, ningún problema contigo, amiga Sino simplemente quiero que... ¿El cocinero es de allá de la selva? Sí, el de la selva Señor, ¿qué tiene de comer? Porque obviamente, pues, la vaina es conversar con alguien que vive de la selva Si es, obviamente, de Venezuela No me va a entender Si le digo, me das un refresco de camu camu Y yo voy a decir Ah, guajina O sea, no va a entender Pues no, obviamente O posiblemente sí entiendan, ¿no? Yo estoy súper errado Corríjame, perdón, si yo soy medio estúpido Bueno, yo soy siempre estúpida Entonces, corríjame todo lo que quieras Obviamente, en este caso, yo le dije Buena, señor ¿Qué me puedo ofrecer? Y me dice Tengo juane Tengo tacacho Tengo chorizo Tengo cecina Y combinado Te puedo dar con su madurito frito Y yo Bueno Me das un juane Y un tacacho Y una... Un choricito, pues, ¿no? Me dijo El juane está tanto El chorizo está tanto Y el tacacho está tanto Y yo Ya no importa Pues voy a pagar capricho Porque sé que aquí Todo está caro Todo está caro O sea, no puedo decir como que ¿Me puedes hacer un descontito? No, porque yo sé que Traer comida de la selva A Lima Muy difícil Es muy complicado Entonces yo dije Ya, no voy a pedir rebaja Voy a pagar lo que es Pero, obviamente Si yo voy a pagar lo que es Y lo que vale Por un precio tan exorbitante Me tienes que servir bien De lo contrario Te doy ese juanesazo En tu espalda Y obviamente Yo le pregunté Por siempre querer hacer chacota, ¿no? Yo siempre Cada vez que voy a comprar un lugar Le meto su chacota Le meto su chistecito Pues, ¿no? Y le digo Señor, pero eso Juan está rico, ¿no? Porque si está feo, señor Yo te voy a decir Ah, bonito Acá estamos en Entre compatriotas selváticos La cosa debe estar bien hecha Si no, mejor no lo vendas Y el señor No, sí, amigo Sí está rico Ay, ay, ay Yo siguen listando No es una broma, no, Mar Esa broma En realidad venía con verdad Si no estaba rico Te daba ese juanesazo Como vuelvo y repito En tu espalda Es así como me hizo probar, ¿no? Ahí está tu Juane Ahí está tu Takacho Ahí está tu Chorizo Ok, ¿tiene un cubierto? Sí, sí En el momento que yo estoy Por meterle el cubierto al Juane Veo que está un poco aguadito Ah, este Juane está un poco Aguado Bueno, está un poco suavecito Pues, ¿no? Voy a probarlo Lo probé Lo metí a la boca Y me quedé definitivamente Anonatado con el sabor Este Juane Parecía cualquier vómito menos Juane Dios mío Qué horrible es esa huevada Parecía una humita Yo dije Dios mío Esto no es Juane Esto no es Juane En mi mente Pues obviamente, ¿no? Porque yo siempre tengo vergüenza De decir como que No, tu comida está fea No, me da vergüenza Hasta tipo cuando yo encuentro Un pelo en la comida Yo digo No, me tengo que tragar el orgullo Y decir como que No, está feo No, o sea No voy a decir eso Ah, no, pero tú estás pagando Y obviamente tienes que reclamar tu plata Yo sé Pero me da vergüenza Yo sé que ese es su trabajo Pero a veces Cuando estamos, no sé Preparando la comida Siempre se nos escapa algo Y yo entiendo ese trabajo Prefiero tragarme el orgullo Y no decir nada Y simplemente No vuelvo en otra oportunidad A ese local Así soy yo Pero decir o hacer pasar roche Yo no soy así Ah, pero si salgo con mi mamá Si mi mamá es bien conchuda No te dice No, está feo En frente de todos No importa si está el presidente de la república No le importa Si está feo una cosa Está feo para ella Yo, mami, cállate No, cállate Yo estoy pagando Este es mi plata Y yo, mami, pero cállate Por favor, no digas nada Así no pasa vergüenza En ese instante yo lo probé Y dije Puta madre, qué asco Qué asco es esta huevada Definitivamente ese día Yo lo comí con asco No sabía cómo probar No sabía cómo tragar Pedí un refresco Dije Señor, disculpe ¿Qué tiene de tomar? Pero yo así obviamente pues Señor, ¿qué tiene de tomar? Pero en mi cara yo estaba Conchatumare ¿Qué chucha tienes de tomar? Mierda, pasé pasar este vómito Y me dice Ah, tengo aguajina Y yo, ya señor Me da una aguajina entonces Y es ahí en donde el señor Conchudo me dice ¿Está bien el Juane? De repente le falta sal O falta algo Si hay algo por corregir Dímelo Y yo Eh, no señor Sí, sí está rico Le hubiera dicho que es un vómito Esa huevada Y listo Me terminaba huyendo de acá Me dio la aguajina Yo probé esa aguajina Para hacer pasar ese Juane Definitivamente mal hecho Probé esa aguajina Y esa huevada Otro vómito Más azúcar que fruta Dios mío No sabía qué hacer ese momento Si tirarme de un puente Tirarme un balazo O tirarme un pedo Por todo lo que estaba probando El señor de seguro Habrá visto mi cara de asco Y yo como que Sí, está rico todo eso Tuve que definitivamente Aguantarme todo ese orgullo De probar esa comida asquienta Lo probé Sí, está rico Está rico Ah, y recién que me acuerdo Abro paréntesis Ese tacacho Como siempre hemos probado Es de un plátano verde ¿Ustedes creen que ese plátano era verde? Era pintón Era casi maduro No sabía qué hacer Y ahí me quería largar Ese momento de gamarra Medio terminé esa comida Porque ni siquiera lo terminé completo Y le dije Ya señor, ¿cuánto es? Ah, es 25 soles Y yo ¿25 soles por esta comida Todas quienta? Y yo Ah, ok señor, tal Le pagué Y dije Ya señor, muchas gracias Nos vemos Me largué Y nunca más volví a ese sitio A pesar de todas las veces Que me fui a gamarra Haber pasado por ese sitio El señor me reconocía El tipo me llamaba con la mirada No, ven Ven Ven, prueba mi comida Y yo en mi mente No, no me llames con chatumare Porque te tiro una pedrada en tu puesto Consejo hasta de un conejo Para todos los emprendedores Que venden comida selvática En Lima Para ser más específico Si no van a vender una cosa bien Mejor no lo vendan Por favor, ¿sí? Gracias Y nada Si les ha gustado este video Recuerden darle like Comentar y compartir Para más historias paranormales Conmigo Con su servidor Papi Yair Ahora sí Nos vemos Hasta otra próxima Oportunidad Bye Pau B B B B B Gracias por ver el video.